Yo soy un hombre de mundo De esos que andan por ahí De esos que andan por ahí Yo soy un hombre de mundo De esos que andan por ahí Mi problema y mi asunto Y mi forma de vivir Y mi forma de vivir Mis hijos se hicieron grandes Y no sabes comprender Que este viejo corazón Se siente hombre también Y en mi soledad A quien le cuento mis penas A quien se las voy a contar Yo te las cuento Rocío Cuando me vengo a tu altar Mi casa es tan tristecida Le falta la primavera Le falta la primavera Mi casa es tan tristecida Le falta la primavera Se fue quien yo más quería Mi mujer y mi compañera Mi mujer y mi compañera La paloma del rocío Al cielo se la llenó Y se llevo mi alegría Y también mi corazón Y en mi soledad A quien le cuento mis penas Y a quien se las voy a contar Yo te las cuento Rocío Cuando me vengo a tu altar Mi carreta ya no va Surcando los arenales Surcando los arenales Mi carreta ya no va Surcando los arenales Y mi puerta está cerrada Cuando el sin pecado sale Cuando el sin pecado sale Las aguas del río teman Y el puente de la Jodí Llora conmigo la pena Y me preguntan por ti Y en mi soledad A quien le cuento mis penas Y a quien se las voy a contar Yo te las cuento Rocío Cuando me vengo a tu altar En un rincón de la ermita Y en mi pobre soledad Y en mi pobre soledad En un rincón de la ermita Y en mi pobre soledad La virgen con su carita A sola me ve llora Y en luna al amanecer Con mi corazón herido Otra vez mi soledad Yo vengo a verte Rocío Y en mi soledad A quien le cuento mis penas Y a quien se las voy a contar Yo te las cuento Rocío Cuando me vengo a tu altar